Quítate el sombrero en señal de respeto Quítate el sombrero en el Quítate el sombrero en el A la chingada, ya no puedo más Esto hasta la madre, esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo ¿Puedes olvidar? ¿Por qué me lo he entendido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.